Este sábado desde las 5 y 15 de la tarde en el Estadio Armando Maestre Paballó, Alianza AFC va por su segunda victoria ante Boyacá Chicó por la fecha séptima de la Liga Profesional Colombiana. Bueno, esta semana nos permitieron desarrollar diferentes trabajos, evaluar muchos jugadores de la nómina, repasar algunas estructuras y bueno, ya tomar la decisión del equipo que nos va a representar este fin de semana, pero el equipo lo veo bien, goza de buena salud y firmes para este compromiso. La necesidad no es solo de ellos sino nosotros, nosotros no podemos descuidarnos, son puntos que hay que sumar por todo. Yo siempre he dicho que la motivación que debe tener un jugador es saber que va a jugar el fin de semana, esa es la mayor motivación, no es el premio, no es otra cosa, o sea, jugar al fútbol, toda vez que esa sea tu gran motivación, te va a vivir alegre, pero acá la motivación uno es que tenemos que guardar caja, entonces ya ahí empieza la responsabilidad que tenemos, por eso es necesario sumar de tres, con la situación de los partidos aplazados que tenemos, que después todo se va a venir a piñado, tú necesitas sumar de tres, necesitas estar para poder llegar el día que toquen la correría de esos partidos, pues estar, ya sería el momento para entrar a los ocho, ahorita hay que sumar de tres, es necesario, no nos podemos alejar de ese grupo y estamos preparados para eso. Creo que estamos haciendo un excelente trabajo en el entrenamiento, cada quien lo que se debe, cada quien cumpliendo su rol dentro del terreno y así lograr sacar un buen resultado frente a un gran rival. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida, brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir, aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07, Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.